Buenas noches Black Note A ver, sé que aún no hemos bebido mucho Pero que se note que esto es un concierto de rock and roll, por favor Que no estamos en misa, hola Ana El niño Dios 3-0 Bueno, estamos con Monkirae Es un placer para mí estar esta noche acompañándoles Porque fue mi primer grupo y les tengo un cariño brutal Comprenderéis el nombre, viene de mono porque están un poco por civilizar Y lo vais a ver Vamos allá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta canción se dedicó a los splicis que lo siguen en el corazón, tú lo sabes. Ahora vamos con un temazo de un grupo del cual yo tuve un tributo, porque me flipan. Ellos son The Beatles. Esto me vais a permitir que me diga la letra, porque es muy raro, ¿vale? Se fumaron algo muy raro. ¡Suscríbete! Hickam a flotter hickam Groovin' and slowly hickam Do do either see one Holy roller cigar Head down below in this Got to be a joker He just do what he please He went on sushi and he got Turtum super hickam Bunky finger he should Coca-Cola he said I know you You know me One thing I can tell you Is you got to be free Come Right now Get over me My production hickam War is gone the hickam Oh no silver hickam Son of a cracker He got fit down below his knee Hold you in his hand You can feel his disease Born together Right now Over me Yeah Yeah Wow 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahora vamos a llamar a una pedazo de voz al escenario, que es Cristina Saiz, por favor. ¿Dónde estás, cariño? Ya vais a flipar. Bueno, Cristina Saiz, un aplauso. ¡Muchas gracias! Estos monos locos. Me he traído chuletas también, por si acaso. Que no quede, que no quede. ¡Ay, perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora vamos a llamar a otra colaboración de esta noche. ¡Luis Al Saxo, por favor! ¡Luis Bandarra! Y vaya tela este hombre Y a la voz, Francesco Esta gente toca todo, sirve para todo La voz, Francesco Esta gente toca todo, sirve para todo La voz, Francesco Esta gente toca todo, sirve para todo La voz, Francesco Esta gente toca todo, sirve para todo La voz, Francesco No 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 ¡Gracias! 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 con la guitarra 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 Yo voy a pedir algo, por favor. El placer es mío. Una de tres cosas, solo una. Agua, cerveza o sexo. Lo pongo fácil, la que quieran, ¿eh? Agua, güey, son por aquí, bueno. Y le han dado la peor de todas, el agua. Otro día, Luis. 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 A ver, ¿otra vez las chicas? Los chicos subían una octava que si no no se oye. Ahora sí, empate, va. Y ahora todos venga fuerte. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Un aplauso para esas gónadas de todos. Las gónadas son los ovarios y los testículos, para quien no lo sepa. Bravo, bravo. Eli, entretiene y exeña, ¿qué te pareís? Bueno. Mariano. Share the road now and don't go back no more Okay Yes Share the road now and don't go back no more Oh, no, 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 see, be this way Cause I'll be back in my beats only To the proteins that're open I had to play the themes and go That's right, Hit the road now Luis Sanz-Saxon 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 Don't go back no more What they say is it's a road that Don't go back no more No more no more no no It's a road that Don't go back no more 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 No, 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 no. ¡Toma ya! Esto es medio concierto, medio jam, ¿eh? ¿Nos montamos una jam? Ahora quiero llamar a otra persona, Esther de los Bandarras, por favor. Esther Lee. Todo tuyo, cariño. Todo tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Se te caen los avalorios Es que lo has dado todo, lo has dado todo, hombre, así sí Sí, sí, bebe agua, bebe, que te toca Un aplauso para Francesco Alavoc Vamos a tocar el éxito del verano Esto es nuevo, esto es nuevo Wow, I feel good I knew that I would now And I feel good I knew that I would now Sucker, sucker I got you And I feel nice Like sugar and spice I feel nice Like sugar and spice So nice So nice I got you When I hold you In my arm You know I can't do me no wrong Cause when I hold you My love can't do no harm And I feel good I knew that I would now Cause I feel good I knew that I would now I knew that I would now I feel good Sucker, sucker I got you I got you But love can't do me no harm But love can't do no harm But love can't do no harm And I feel good I knew that I would now Cause I feel good But I knew that I would now Cause sucker 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 I got you I feel good I knew that I would now I could say I feel good You know I can't do it Yeah I can't do it I'm so sorry I'm so sorry I can't do it I feel bien I've got you I can't do it You need You know Here you are Suga I got you Circle, circle I got you Oh yeah Gracias So heavy Se va a poner ahora un poco caliente la cosa El que se quiera desnudar Es el momento Yo no, por mucho que me insistan No, al menos aquí Esta noche hubo 3-0 Y mucha ropa Aquí no Fatal, qué mal Vamos con la señora Donna Summer Hey, 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 hey ¿Qué es lo que me haces? ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias. ¡Ahora sí! Un placer... mío. El placer es mío, quería decir. Ahora voy a llamar otra vez a Cristina Saiz. A la voz, por favor. Les gustazo tenerla aquí esta noche. También componente de Monkira, ¿eh? Oye, ¿tenéis sueño? Venga, un aplauso para Cristina Zay. ¡Ay, hostia! ¡La re hostia! Esto es un despreocito. ¡Ay, hostia! 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 ¡Ay! ¡Ay, hostia! ¡Ay, hostia! ¡Ay, hostia! ¡Ay, hostia! ¡Ay! ¡Ay, hostia! 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 Destination Vale, por favor Bueno, antes que nada comentar el bozarrón de Cristina O sea, me encanta, me encanta el estilazo que tiene Un aplauso para ella que nos ha oído bastante Bueno, bueno, bueno Somos muchos, se podría mejorar, pero vale Ahora quiero llamar a Marcelo a la guitarra, por favor Para hacer un temazo de pista de Les, Les, Zeppelin, Les Les No voy borracha, lo prometo Ya, Marcelo, ya si está ahí Yo lo he hecho bien Bueno, esta canción, cuando empecé con Monkirade Empecé a cantar con ellos Un grupo de versiones de rock Nunca había cantado como solista hace como cinco años o seis Y esta canción me encantó Descubrí el rock realmente con ellos Y me encantó, Les, Zeppelin me enamoró Así que le tengo muchísimo, muchísimo cariño Marcelo a la guitarra Marcelo a la rosa, 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 la guitarra Música 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Keep'em coolin' baby Keep'em coolin' baby Keep'em coolin' baby Keep'em coolin' baby ¡Gracias! guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo pedazo de tema que se presta a hacer lo que te salga del coño y a mi como me encanta hacer lo que me salga del coño pues ahí estamos ahora va a dar un trago al cubata y me va a ayudar Francesco a la voz un aplauso para Francesco esta noche se os van a borrar las putas huellas dactilares aplaudiendo joder I couldn't help me with my mind People think I'm innocent Because I am frowning all the time All day long I think of things But nothing seems to satisfy Think I'll lose my mind If I don't find something to possibly find Can you help me occupy my grave? Oh yeah I need someone to show me the things in life that I can find I can see the things that make through happiness I must be blind guitar solo Música 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 entre que esto está rojo y sois todos así un poco feos como los demonios que no, que no no, de verdad soy mío pero no es de la cara, lo siento de verdad, creo que la gente me va a amar hoy, me van a amar ¿lo digo? no Luis dilo tú, ¿cuál va ahora? esa canción se llama o para que entiendan si alguien habla inglés aquí todos hablamos inglés pero es tía gorra no, 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 no no, 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 no ¿qué extremely? ¿cómo es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Just one again, all right, all right Am I wasted? Am I wasted? Am I wasted? How we start, deep, purple, arriba El mejor solo de la historia, sin duda Solos, porque vamos Se quedaron a gusto, vamos Ahora que va Luis Ahora un anuncio, un anuncio Un anuncio El próximo viernes aquí tenemos un tributo a Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath Nuestro cantante Led Zeppelin no puede venir, nos va a ayudar nuestra amiga Cristina Sainz Entonces todo el que quiera venir va a estar muy bien Va a haber alcohol como todos los días Así es que, yeah Próximo viernes, próximo viernes Va a haber alcohol, pero gratis no, no os flipéis Bueno, bueno, esta me gusta Bueno, quiero aprovechar Para hacer un brindis todos A ver, voy a quedar de pelota, pero me la suda Voy a hacer un brindis por el Black Note Valencia La meca de la música negra aquí en Valencia Pero que nos hacen huequecito siempre para hacer el heavy Y siempre que toco aquí, toco súper a gusto Así que, muchísimas gracias por dejarnos Hacer el loco en este escenario Gracias Black Note Venga todos arriba a esas copas Y porque siga habiendo garitos como este Que apuesten por la música en directo Es lo mejor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es el momento de despedirse, ha sido un placer estar aquí esta noche, hacía muchísimo tiempo que no tocábamos juntos los Monkirae, espero poder volver muchísimas veces aquí al Black Note, sí, no, un terremoto ha venido. Y bueno, muchísimas gracias al Black Note, muchas gracias a todos vosotros, es un placer ver esto petado y de gente dándolo todo, ha sido a gusto, gracias. ¡Gracias! Black Note Black Note Black Note ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!